Dispersos los hombros, dispersos corazones Las luchas dispersas, busquemos las razones Juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama La lucha es de todo el que la quiere liberada La lucha es de todo el que la quiere liberada Sexto festival antiimperialista, Guarena, Saberes del Pueblo, Vía de Junción, Casa Nativa, Llega Si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo Porque en unirnos y luchamos como hermanos